El frente frío número 38 se extenderá sobre el norte de México en interacción con una corriente de chorro subtropical originando rachas de viento fuertes, así como lluvias aisladas en Coahuila y Tamaulipas. Un sistema de alta presión en niveles medios en la atmósfera mantendrá muy baja la probabilidad de lluvia y el ascenso gradual de temperaturas sobre la mayor parte del suelo mexicano, además de ocasionar una onda de calor en entidades del occidente y sur del país. En la Ciudad de México estará templado, habrá mucho sol y de hecho se ve aquí preciosa este valle de México extraordinario y estamos viendo para la Ciudad de México una temperatura en este momento de 12 grados y la máxima será de 28. En Mexicali, en Baja California estará cálido, estará agradable, una máxima de 25. Ahora que les hablo hay 6 grados centígrados en Cadereyta, en Cadereyta de Montes, en Querétaro, hay sol, hay algunas nubes, una máxima de 28 y en este momento hay 11. Nieve en Washington, Oregon, Idaho, Montana, lluvia en el sur de los Estados Unidos, cielo nublado en el norte, en la costa este también, temperaturas que van a llegar a los 25 en la frontera con México y sur de la Florida, 6 bajo cero, limítrofe con Canadá. Houston, el cielo está parcialmente nublado, estamos viendo cada vez un aumento en la temperatura, en este momento hay 17 grados, imagínate, cuando andábamos en 11 bajo cero hace un par de semanas, 17 arriba y llegamos a los 22. En Charlotte, en Carolina del Norte, habrá lluvia, una máxima de 20, ahora hay 7 grados centígrados en Milwaukee, en Wisconsin, cielo parcialmente nublado, una máxima de 4, en este momento hay 1 grado.